¿Cuál es la situación? Bueno, es que si han tomado esa decisión de suspenderlo a los señores regidores, bueno, tienen sus razones, las razones son muchas. Acá la verdad es que la terquedad del señor alcalde no va a llevar consigo ningún tipo de solución. Entonces yo considero que está siendo mal asesorado. Yo considero que el señor alcalde tiene que evaluar las cosas de manera objetiva, ¿no es cierto? Y que venirse con los regidores y poder tomar las mejores decisiones administrativas. Pero lamentablemente no hay ningún tipo de cambio, ¿no es cierto? La situación sigue igual. Entonces, ¿vamos a seguir el retraso? Sí. ¿O ahora se va a quedar? Sí. Entonces, la verdad es que los señores regidores también ante este caso mismo que está haciendo el señor alcalde, bueno, los señores regidores van a tener que tomar las decisiones más adecuadas, ¿no es cierto? Ahora... Pensando en el progreso de Huaraz, es el nuevo. Ahora, ¿y qué pasa con el sindicato de trabajadores de la municipalidad? También ustedes tienen varias denuncias contra esta autoridad. Bueno, nosotros hemos entablado unos procesos judiciales, hemos entablado unos procesos contenciosos administrativos, asimismo la vulneración a la libertad sindical. Son siete procesos, ¿no? Que estamos teniendo ahorita en el Poder Judicial y ya, pues, por decirle, una de las audiencias va a ser este día 29, que ya está a nivel de la sala. ¿Por qué caso? ¿Por qué caso? Eso es por decir, este... Nos han quitado una serie de beneficios, ¿no es cierto? Los platos colectivos. Viendo un caso sobre un compañero, ¿no es cierto? Tenemos conocimiento de que a él, o sea, nos han informado de que no le están pagando. Han cortado todos sus saberes, se refiere a usted, señor, este... Eso es delicado, ¿no es cierto? Acá, si no ha habido un debido procedimiento y así a recatabla le han quitado sus remuneraciones al trabajador, pues estaría configurando el abuso de la autoridad. Sin embargo, la jefa de Recursos Humanos ha salido un poco alevosa a manifestar que ese señor no cumple sus labores. Pero eso justifica que le corten sus saberes, creo que eso no es así. No, eso no es así. Existe el debido procedimiento, ¿no es cierto? Si el señor no cumple con sus labores, el trabajador tiene un jefe inmediato, que el jefe inmediato tiene que informar. Pero yo digo, ¿quién es el de Recursos Humanos para que así a rajatabla le quite su remuneración a un trabajador? Yo considero que ese es un abuso. ¿Ese es un abuso o es ignorancia de sus funciones? O sea, ese es un abuso, hablando de delito, pero también es una diligencia de los deberes de función, pero eso ya es de acuerdo al código ético de la función pública, ¿no es cierto? Ahora, yo debo indicar y también debo recalcar que la señorita, la subgerente de Recursos Humanos, es una persona prepotente. Esta señorita está abusando de su poder porque se cree el máximo funcionario, ¿no es cierto? Síganme. Gracias. Gracias. Gracias.